Para que sea de más round Nah, son solo 3 No importa, pero lo probamos, a ver si anda bien Hola, bienvenidos a March, estamos acá en un gameplay de Pinturillo con mi hermana y juega el Beto Pero no tiene el nombre de canal de tu hermana? Se llama tu hermana el canal? Hola, ahí tenés Ah, pero está buenísimo, tipo, o sea, estamos con mi hermana Esperá, esperá, tiene que dibujar Nicoleta Pero es que esto no sé lo que me está diciendo cualquier cosa, no sé Esperá, un sorete Boa, re estúpido Lo voy a escribir porque no sé No, no, no Lagos, Lagos Lagos TV Lagos ¿Qué? Soy capo, porque escribió mal Langostino, puso Lagostino Acá va uno Acá, entre la A y la N La A y la G va a... Ya está, ya gané ¿Cómo se sigue? ¿Cómo se sigue? ¿Cómo se sigue? Talango Ah, tenés... Tino Ya gané Eh, con esa final, talado Ah, qué pro A ver, a ver, a quién dibuja ahora No sé No sé, no te muestra nada esto Esperá, tenemos que esperar ahora que le toque el otro pintor A mí A ver qué tenés que dibujar Uno, qué zarpado Mirá esto, mirá esto, mirá esto ¿Qué es eso? Eh, nariz ¡Halón! 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 Bueno, mirá, yo te voy a hacer así ¿Qué es eso? Esto está con el maube, medio complicadito para dibujar ¿Qué estás haciendo, boludo? Bueno Es, 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 es Esto que tenés acá Y esto que tenés acá Y esto que tenés acá Es tipo Pa' afuera Pa' afuera ¿Qué? Es un acto Es un acto ¿Qué puede ser? Un acto Esto de acá Esto de acá No sé por qué le hice los pezones Estoy Ahí está, más o menos Ahí está, más o menos Como la muchacha ahí Ah, ah, ay, 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 ay Ay, 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 ay No, no, andan cerca A ver Ah, ah, ah Dijo ¡Ah, dale! ¡Dale! ¡No sé! Dale, mirá Está contenta Mirá, está contenta Ajá, sí Estoy contenta Mirá Ay, qué bueno Capaz que te adivinas Qué linda, eh Pura teta No sé, vos, estoy mal Da, 15 segundos 13 12 Ay, andan cerca ahí No, no No, no De sacarse la ropa Como se le dice A Tomá Justito 5 segundos No, no hay que ver No, no hay Ah, me toca a mí Ah, me toca al Picasso Me tiene que tocar al disco ¿Qué le pusiste? No, yo Desnudarse Está bien Me tiene que tocar a mí Oh, esto es lo más Eh, eh, eh Esto es lo más salado que hay Un, dos Tres Cuatro Cuatro letras Ah, ya era Le puso al toque casa La pib ¿Vos sabés dibujar? Ah, 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 ah No No, 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 no Mierda ¿Qué? Es tipo Aragon, dejá de imitar al Rubio Me calienta cuando haces eso Dejá joder No es un pene Eh, eh, eh Este mal Este mal Bueno, este güey Loco, quedan 60 segundos No va a hacer perder de gusto Esperá, esperá Esperá, esperá Pero es que Esperá Esto dice Che, no es por nada Pero tu hermano es lamentable Mi hermana Acá dice Pagar Sí, adiviné Ya lo adiviné Gil ¿Qué carajo es eso? Era agua Y el estúpido Hizo un coso de Chs Ah, porque ya puede poner también Antes que se termine el tiempo Pero, ¿qué? ¡Ah! ¡Yo no coloco la regla del juego! Pero es que lo que noto es que Se me pudre todo No, lo que noto es que yo soy re pro Bolívar y voy ganando Uy, mirá Estoy yo de vuelta Uy, mirá esto Mirá esto Con este lo adivinan Más que estúpido Tien que ser Mirá como dibujo 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 Esto Va corriendo ahí, ¿no? Y mirá, mirá Esto ¿Qué es eso? No me vayas a hacer Con el What's the Fox 8 ¿Por qué? ¿Qué es eso? Son garra, vos Pará, no me jodas El dibujo ¿Qué? ¿Qué mierda de eso? Y ahí va corriendo, mirá Pará que le hago los ojos Porque si no queda medio como que Pará ¿Qué mierda estás haciendo? Con esto se dan cuenta, mirá Ah Vip Sí, sí Vip ¿Qué? No, no, pero es este Es este Es este Este ¿Qué es esto o qué? Este Este que está en círculo Veo, para los reyes no crean que quiere ir a formárselo ahí Ahí está, no 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 me jodas ¿Qué carajos es eso? No, Tomás ¿Qué es lo que es? ¿Qué? Andá a la mierda Pipi Ah, pará, pará Ahí está No lo imité, Aragón Es una pierna esto Están de más, boludo ¿Pero qué es eso? Va, es este El que lo sigue No tuviste infancia No ¿Quién decía? Pip, pip ¿Eh? El coyote Claro, era el coyote El coyote que sigue con el camino El coyote No llegó El que sigue con el camino El coyote era Nicoleta Por eso le puse La que le toca A mí, a mí, a mí Esto es A ver, es esto Ya está Ya lo dibujé Tierra Ah Es que no sé Esperá Esto Es esto lo que Esto También como Lo vamos a ver en matemática Ponele que esto es un triángulo ¿Y esto qué es? Este lado Ah Lo dijo ahí No, 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 no ¿Qué? No, no es la ¿Qué es esto? Está, ya está No le diga más nada ¿Qué es esto? No, no sabe No sabe Tomá Tomá Gil Tomá Pero demoraste Demoraste Ella lo dijo Lo que hacía el toque No, no Pero vos sos viejo Vos sos viejo Ah, claro Y por ser viejo Yo divino Sí Me toca a mí A ver Ah, la mierda ¿Qué mierda es esto? Ah, la mierda Me atro las letras ¿Cómo? Esperá, esperá Esperá Es que no sé Cómo se dibuja esto Que no sé Cómo se dibuja esto Pará, pará, pará Ay, claro Y mientras tanto No vas a perder el tiempo Viste No, no Tenés que dibujarlo Si no sabés Tratá de buscar Lo dividí en dos palabras Igual O si no pasa el turno Ah, ya entendí Esto es, mira Esperá te caeando Es tipo esto, así Es que no Es clipse Por la duda Estas son cadenas Ah, pará Ah, no me sale la palabra Son cadenas De la bolsa ¡Sí! ¿Qué carajo es? Soy capo, boludo Lo dijiste Recién y coleta Es lo que puso él Lo que dijiste Recién Lo dijiste vos Ah, lo estás ayudando Porque es tu hermana Porque va última No, vos va último ¡Qué ultrapete! ¡Qué lloraste! Ocho Siete Seis Es sin la Es... Cinco Cuatro Tres Dos Ah, nervios Nervios Uno Ah, ah Es la bol Nicoleta Para, Ara No estoy jugando yo ahora Ay, por Dios Bueno Ahora me toca a mí Ahora me toca a mí Sí Ah, el hombre que dibuja abundante Puta Si no aciertan esto Ah, ya Ya lo tienen que acertar Ya 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 Mirá 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 Eso 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 es un nervio Callate No me vas a decir Eso Eso Toma 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 No ven No sé cómo se llama Ay, la Nicoleta Quedó última Ah, 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 ah Bueno, gente Esto fue Pintu y yo espero que les haya gustado Eh, nos vemos en el siguiente ¿Cómo que terminó? No te muestra nada No te dice Terminaste, ganaste No, no es que haya ganado No, acá está, acá está Sigue acá Sigue acá Tres, dos Ah, hola Saluda a la VX de ahí Eh, uh, mierda Muy cortito tu video ¿Nueve minutos? Bueno, igual Nueve minutos Una mierda Un video de nueve minutos No lo mido ni de pedo ¿Qué mierda es eso? A la mierda Flechas Pero, papá ¿Puedo jugar dos? ¿Ah? Bueno Ah, tenés que escribirlo, boludo No seas malo Es que no sé, boludo No sé cómo se dibuja eso ¿Cómo no vas a ver cómo es recorrer? Ah, voy yo Ah, bueno, a ver Esto es algo así Acá Esto Mara mía Esto es un regalo Pájame, perdón Y después ¿Qué hace con el regalo? No sé Esto es lo queja Ah, ah 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 Ah, vale, dale esto Y esto Y que sale Esto 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 Ah No sé qué mierda es Se está acostando Se está acostando Es horrible eso Esto Esto es lo que fue esto Esto es como una Un proceso Es como un proceso Desenvolver, pelotudo Eso, eso no era un dibujo Al desenvolver Eso es un paquete Que lo mandaba un oso Y que hay como un mundo ahí Que lo sé ¿Qué está haciendo? Transportar, eh Es tipo, no sé Una cosa rarísima Gané igual Bueno, esto fue Pinturillo Para Juega el Beto Machi Y el otro ¿Cómo era? Nicolás Gui Los tres canales Así que tal Espero que les guste Si quieren más Les damos para adelante Chau 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 Chau